Y la cumbia Claribot El Gorila de la Zopa El Gibrani Pequeños Locos Acamba y Juanito Ríos de la Doce Espección Solidaria Discos Mari Sandy Discos El Oso Ojos Rojos Tu Chamaco El Luquihueca Sabor Baile la cumbia Es la sabrosa Con este ritmo Tú sí lo gozas Baile la cumbia Es la sabrosa Con este ritmo Tú sí lo gozas Niños Brothers Onda Seca, Niños Benzer Traviesos Locos Chicos Yamazuni Los Reyes Locos La mejor organización De San Rico El Pato Para el Pini Alay Habano El Cocón de Sparky Nel Patanchín El Chiroqui Natural O Chiloco El Güero La Compre El Picho Y La Cría Hoy Venga el señor Alberto Pedraza La cumbia Claribot El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso El Piqui Orejas Hidalgo Va con Largo Puri El Corrego El Mimoso Vale Güero Zapo de Poncar De Sardilla Poni Vale Puches Magica Pulina Valga Chiro El Maldito Sayayin El Barrio Fino Barrio Fasio Adictos al Miguel El Más Sabroso La Celina y Puebla Miguel Alza para ellos Miguel Martínez Esta noche Representaciones Artísticas Rush Mi compadre Rafaelito Representaciones Artísticas Rush Para Carlos Romero Bonilla El Padrino de Sonido Miguel Martínez Carlos Romero Bonilla ¡Ajá! 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 Ponte Quietos Más El Armandito Morales Esta sabrosa Da la banda dicta A Miguel El increíble Sonido Samurai Luz y Lodosa Luz y Lodosa Baile en la cumbia Esta sabrosa Con este ritmo Luz y Lodosa Y que salen los tambores Alberto Pedraza Desde la colonia San Juan de Aragón México Distrito Federal El más sabroso Sabor Del Moral salimos A Buena llegamos A San Buena llegamos Al Tiguenos le fallamos Para la Fiona Y el pequeño Fantas Vita La Fiona Y el pequeño Fantas Vita Ere la persona que hace despertar El amor La ternura para mi niña De los ojos bonitos Para Lisbeth Del Reyes Del Pérez Y sus chicos fantasmas San Juan Tusco Porza Guayabas Crazy Power Santana Lopalucan En Tlaxcala Hoy El más sabroso Baile en la cumbia Esta sabrosa Con este ritmo Luz y Lodosa Baile en la cumbia Esta sabrosa Con este ritmo Luz y Lodosa Baile en la cumbia Cumbia sabrosa Con este ritmo Luz y Lodosa Porque mucho nos está costando Luz y Lodosa No es de la victoria Poco a poco haremos historia El Gorila De Atzopa LL Cibermanía Gigas Corazón de Cristal El Paisano Barrio La Primera Alberto Vázquez Organización Patri Miller Los Zamaneros de Atzopa DJ Zulio El famoso Bercho DJ Chitara Sonido Tumbao Sonido sensación latina Mauricio Ayer Gabacho El más sabroso Alberto Pedraza Te amo en silencio Amor Te amo en silencio Bueno pasamos a mandar un saludo especial para Luis Ángel Para Maricruz En esta subona La familia Espino Sánchez Que los saludamos con cariño Un saludo a toda la familia Espino Sánchez Están tranquilos Están tranquilos Pásalo para acá Balú Esta noche el saludo a Miguel Martínez Discos Mari Por tu calidad y tu ambiente Te sigue mucha gente por eso Hoy ya estamos presentes Los chicos Condor Master Plus Yamagos Start New Alberto Vázquez Chicos Arcoiris El Perico Conga Beto Lidia Chicharo Chaneque El Coffee El Cruzito y el Milton Gracie Chiquis Cristian Huicho Iván Dicchi El Oso y Marci Vale Mollegas Dene Gracie El Burro Angelito Gracie Cometini y Samor Gaby 100% adictos al Miguelón 100% contigo El increíble sonido Samurai Se llama La Niña Enamorada Hoy El increíble sonido Samurai Perdón La Enamoradita Vamos a bailar Pendejo tú también Vamos a bailar Y dice la canción que estás El más sabroso 10 Enamoradita Hoy la enamoradita No 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 No